gracias alberto buenos días a todos no está bien me quedo con el micro yo soy un tonal leonard uno de los cofundadores de wisher y bueno entre las cosas que hago me bastante colaboración entre grandes empresas y startups en el entorno de la economía colaborativa y pues tenemos una mesa redonda muy muy interesante hoy el tema es cómo crear una plataforma como crecer una plataforma como hacer que los usuarios de una plataforma siguen contribuyendo valor y para esto tenemos cuatro emprendedores y fundadores de plataformas basadas en españa y también a nivel internacional entonces les propongo que empezamos con una presentación de cada uno si nos pueden decir un poco bueno primero cuál es cuál es la industria y hace que a veces la industria va cambiando cuál es el modelo de negocio y el modelo que realmente tratan de fomentar y unas cifras sobre cómo va creciendo la plataforma y cómo la gente va empezando a crear valor en sus plataformas mar si puedes empezar yo soy mara d'arcón soy la fundadora de social car puntocom la cual lanzamos en el 2011 o sea que somos un poco viejos ya en este mundo y en realidad esto se trata de del alquiler de vehículos entre particulares es decir pues la gente que tiene un coche que lo usa lo usa poco o no lo usa que es la mayoría de nosotros lo puede poner a disposición de otras personas que necesiten pues una movilidad a través de nuestra plataforma nosotros pues dando obviamente todas las garantías que este tipo de servicio que ofrecen nuestros usuarios pues requiere a nivel de son plataformas obviamente con crecimiento exponencial son creemos un mercado nuevo pero la verdad es que la aceptación es muy positiva y estamos alrededor de unos 70 mil usuarios con una oferta de 7 mil vehículos en españa y esto es lo que lo que hacemos buenos días yo soy jano el sonyé soy el confundador de my twin place puntocom en mi tiempo es lo que hacemos es conectar viajeros para que comparten sus casas y se pueden alojar gratuitamente cuando viajan y de una forma auténtica básicamente hemos creado my twin place porque pensamos que cuando nos vamos de vacaciones o que nos vamos de nuestras casas nosotros todos lo que hacemos es cerrar nuestra casa y no en un sitio que se ha creado para alojar viajeros que en general es mucho más pequeño y es bastante caro tiene sentido eso pensamos que no porque en realidad lo que todos nos gustaría es tener la misma casa en la cual vivimos pero en cualquier parte del mundo y es lo que ofrecemos my twin place es como un pasaporte ponemos nuestras casas a disposición de nuestros miembros y vamos viajando usando las casas de otros de forma gratis al nivel de crecimiento nosotros hemos quitado tres baladas en este mercado para hacerlo más fácil uno es que hasta ahora este sistema existía pero era basado en una suscripción entonces pensamos que es mejor que la gente pueda empezar probando plataformas de manera gratis y lo segundo es que él lo que se llama intercambio que nosotros pensamos que es más un sharing en el caso de my twin place es que es recíproco entonces yo tenía que ir a parís y la persona de parís en barcelona y eso complica las cosas la gente quiere poder dirigir una ciudad y alojarse muy fácilmente entonces hemos puesto en marcha un sistema mucho más líquido a través de puntos pero hemos quitado la completamente el aspecto de dinero en las transacciones entre pies entonces cuántas casas y cuántos usuarios tenemos ahora 40 mil usuarios lanzamos en medio de 2013 estamos presentes en 130 países con disponibilidad de oferta y lo que más nos interesa a nosotros más que el crecimiento es realmente responder a la demanda es decir conseguir que los usuarios encuentran el sitio que buscan seguimos muy bien soy yo el de y no soy fundador pero siento como fundador estaba en el equipo de este principio y he visto los cambios y tú es una plataforma curado de para food creatives como creativos para ser chef para ser cocinero sin la realidad de abrir un restaurante y este es lo que ofre temas y cocinero es una palabra que tiene muchos sentidos puede ser un cocinero que antes trabajó en un restaurante michelin y ahora utiliza it with para gestionar su marca gestionar sus menús hasta los la gente que son amantes de cocinar los hacks como bueno como yo que son muy amateurs muy rookie pero le encanta de cocinar y quiere participar en este mundo y somos una alternativa de la experiencia en un restaurante entonces ofrecemos una experiencia más personalizado más curado y bueno nosotros la experiencia es mejor y en tema de crecimiento fue 3 años empezamos en israel donde está el fundador y en barcelona y ahora en más que 100 ciudades con 500 cocineros y eso puede ser un tema que estamos somos muy curado si vamos a hablar de esto más tarde pero y a nivel de transacciones puedes decir esto o alguna cifra que demuestra el crecimiento digamos si bueno estamos creciendo en estados unidos que es el mercado de enfoque de como 30 por ciento mes por mes ok sasha hola soy sasha michel soy cofundador de globo fundamos la empresa en enero este año somos relativamente jóvenes y globo es una plataforma de on demand delivery se llama en inglés que básicamente los usuarios de la plataforma pueden pedir que enviar o entregar cualquier artículo de tu ciudad y en menos de una aproximadamente 35 minutos hoy día para el ejemplo el usuario tiene el app en su smartphone y piden cualquier cosa de la ciudad un ejemplo podría ser un starbucks puede ser unas llaves que dejado en casa nos están pidiendo de todo tipo de cosas y de hecho los usuarios nos están enseñando mucho de lo que es la tendencia de este nuevo fenómeno porque hasta ahora no ha sido posible para que todo esto funciona de forma increíble pues lo más importante son los propios mensajeros o recaderos son son unas personas independientes que tienen otro app en su smartphone y una vez entra un pedido a través de la plataforma automáticamente detecta por geolocalización los más cercanos y también por el rating de los envíos previos que han hecho y el propio glober que llamamos que es el nombre que damos al mercadero mensajero elige si quiere coger el pedido una vez recoge el pedido el usuario tiene un tracking del glober en tiempo real sabe dónde está en la ciudad sabe cuándo ha comprado el artículo y se lo entrega en la puerta es un sistema que está funcionando muy bien arrancamos en barcelona el primer pedido al final de febrero 20 de marzo hemos lanzado en madrid y ahora en valencia y nuestra visión del futuro es que creemos que si nosotros somos capaces de tener miles y miles de globers en cada ciudad es un ecosistema mucho más eficaz para no solo el usuario final utilizar un iphone sino todo el delivery de una ciudad utilizar la plataforma mensajeros tradicionales empresas y comercios nosotros hoy día estamos entrando en miles de comercios cada día y realmente nosotros no tenemos la relación con este comercio y también sabemos que 90% de estos comercios hoy día no pueden hacer delivery es una oportunidad fantástica para nosotros pues si somos capaces de crear el ecosistema en cada ciudad ser una oferta bastante positivo para todo el ecosistema y qué es lo que se pide más por ahora la plataforma lo que luz del revés lo que hemos detectado que el usuario nuestro sabe lo que quiere y sabe de dónde lo quiere y normalmente este sitio no te lo puede entregar el ejemplo de comida obviamente tenemos muchísimo comida es una parte importante porque ya es top of mind la gente está acostumbrada a pedir comida a domicilio pero nos está pidiendo de restaurantes muy específicos donde esta empresa o esta perdón este restaurante no le interesa hacer entrega un ejemplo es pues uno el rojo de traga luz en un diagonal es un sushi japonés bastante conocido pero ellos no le interesa entrar en él pero entonces tus clientes quiénes son son los propios usuarios o son los las tiendas son los restaurantes en este momento son los propios usuarios bajan el app y nosotros entregamos el artículo lo compramos cobramos el fidel del ticket y además un servicio de 50 y los los globos son independientes como 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 cobran los los globos son independientes son autónomos y se dan de alta si pagando con todo es en españa diferente el módulo y depende cuándo que hay descuentos ahora pero es un tema que vamos a desarrollar con los cuatro que tal vez al final de la mesa redonda que es como como eso transforma el trabajo y cuáles son las evoluciones legales o jurídicas necesarias para que pueda haber un desarrollo de esas actividades pero tal vez antes de llegar a esto el título de la mesa redonda es como las plataformas funcionan de reflexionando sobre la complejidad de crecer una plataforma y crear un mercado yo veo 222 temas que podríamos de los cuales podríamos hablar es crecimiento y curación y creo que hay diferentes maneras de hacer esto en sus plataformas pero me interesaría saber cómo al principio han hecho para que hay que hayan las las primeras transacciones por ejemplo que haya alguien en valencia que alquile el coche de su vecino en propio en propia valencia que en este caso la masa crítica es muy es muy local en el caso de esto es la masa crítica es más global entonces como han hecho al principio en temas de girls hacking o cuáles son los métodos que han usado para que haya las primeras transacciones digamos nuestro caso el primer coche fue el mío lógicamente de mi familia mis amigos todavía siguen siendo amigos así que hemos hecho bien pero sí que hay un componente muy importante que está fuera de lo que llamamos product hacking o cualquier herramienta que puedes utilizar para crecer que es el de generar confianza entonces nosotros lo fundamental era que la experiencia fuera muy positiva o sea que fuera incluso emocional si tú consigues esto entonces el boca oreja es la al principio es la mejor herramienta que tienes o sea que te recomienden no es la mejor herramienta que tienes para para empezar a difundir ese mensaje de que la gente puede alquilar sus coches porque el renta car nosotros no hemos inventado nada pero sí que la gente no tiene en su cabeza que puede alquilar su coche entonces o que puede alquilar el coche de una persona y que estará bien y que no se lo encontrará hecho una porquería y toda una serie de cosas que se dicen al principio no entonces la forma de romper con esto y empezar a crecer pues es el generar una experiencia muy positiva emocional y poder pues este dar este poder de boca a oreja yo no el o joel han usado como airbnb gross hacking sobre cómo se llama esta plataforma que no que no que han usado correct list que por los que no saben uno de los fundadores de airbnb recuperó todos los listados de crex list y así empezó a conseguir oferta en la plataforma han usado métodos similares nosotros tenemos viajeros y tenemos pero lo bonito y al mismo tiempo lo difícil de nuestra plataforma es que los estados de los usuarios cambian en el mismo momento en la plataforma no yo puedo viajar a alojarme gratuitamente y luego te voy a alojar para seguir ganando puntos para hacerlo entonces la ventaja para el viajero es clara es que los viajeros en my twin place se alojan de media seis días por estancia y ahorran un coste medio de unos 750 a 800 euros versus si hubieran pagado su alojamiento no entonces esta parte es más fácil de atraer a viajeros lo complicado era detener la oferta las casas al principio pero nosotros lo que hicimos es ver que los hosts de bien venían cada vez más en my twin place para ofrecer como un complementario cuando no tienen alquilado su casa lo tienen listo pero no lo tienen alquilado 100% del tiempo entonces podían ganar puntos para ellos viajar lo que hicimos es desarrollar una tecnología one click que hace que el usuario que viene en my twin place y es host de airbnb o de otras plataformas de 15 plataformas importa automáticamente toda su reputación online y la información que tienen las otras plataformas porque es un poco raro que tengamos que reempezar todo en cada plataforma lo ideal y las plataformas te dejan hacer esto bueno nos dejan porque no somos competidores al final es un complemento porque sois pocos pequeños también no sí seguramente no pero es lo mismo que lo que hizo bien vi con que el principio usaron otra plataforma donde pues aportaban un pues nosotros hemos visto que los hosts de bien mismos estaban interesados por eso para poder rápidamente ofrecer también su bien hay cosas que hicimos también por ejemplo es sincronizar los calendarios si yo lo tengo alquilado en el bien vi no lo voy a ofrecer en my twin place pero si lo tengo libre puedo aprovechar para ganar puntos y viajar gratis oferta y demanda que era lo más difícil para nosotros demanda es el reto oferta no hace falta gruta que para nada tenemos usuarios que quiere ser cocinero quiere compartir su pasión cada día y aprobamos como unos 3% de todos los solicitudes para que llegan para ser cocinero aprobamos sólo tres por ciento son sólo tres por ciento de todos los que quieren ser chefs y proveedores en la plataforma acaban siendo exacto entonces estamos en este discurso interno esto ha cambiado al principio de la gente al principio fue muy abierto sacas fotos de tu comida nosotros hacemos un pequeño entrevista y ahora es un proceso de algunas veces dos meses para hacer cocinero porque sabemos lo que vende sabemos lo que es importante para tener una oferta de calidad ahí entonces estamos si es curado curar a la plataforma y cada oferta que hay y por qué porque esto porque se han dado cuenta que no había suficientemente consistencia en la experiencia y si queréis que haya más usuarios la experiencia tiene que ser tremenda cada vez exacto y es muy si piensas estás en una casa cenando con otra otra gente si un parte de esta experiencia no está bien no está buen hecho no es como una casa de bimbi que algunas veces no está limpio y bueno no pasa nada estás en una cena preso es muy personal y entonces si la comida no sale bien si el sitio si la persona ya tienes este en tu recuerdo y a nivel de crecer la demanda entonces como como hacen han conseguido financiación como 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 gastan este dinero a nivel de marketing ahora sí bueno para nosotros también es boca areca pero también tenemos dos mercados tenemos el mercado de turista que quiere probar algo local y para ellos la comida no es no es tan importante en niveles más el contacto con la persona local y tenemos el mercado local la persona que busca algo alternativa aún una manera para bueno pasa por los restaurantes y quiere hacer algo más social más nuestro generación más conecta entonces tenemos estos dos mercados y bueno hay diferentes estrategias para llegar con tripadvisor con experiencia con estas plataformas utilizando la demanda el base ahí y en tema local pero haciendo hacking sin pedir permiso o a través de un de un bar parte de acciones creativos en nuestro caso el glover el mensajero el recadero es bastante más fácil tenemos una lista de espera de hecho en las tres ciudades donde operamos entonces en este sentido ha habido mínima captación se han entrado al servicio y nosotros es la activación lo que para nosotros es más problemático es el otro lado porque a diferencia quizás de marco en social car ya existía el alquiler de coches y lo están mejorando lo que ya y a la gente buscaba en google y lo mismo joel no que quiero cenar pero quiero una nueva experiencia es fantástico en nuestro caso nadie nos está buscando hasta ahora no existido el recadero personal de la persona en la calle entonces es una batalla que tenemos entonces como lo estamos haciendo enfocando enfocando en servicio nuestro valor principal no no lo hemos inventado pero creemos es wow as a service y está ocurriendo que amigos o usuarios que no se mandan emails cada día diciendo ya sabía que lo explicabas pero realmente funciona están sorprendidos de que tienen esta cosa que han dejado esta cosa que han comprado y de repente lo tienen 30 minutos y esto es el enfoque principal y esto es velocidad obviamente tiempo de entrega servicio y que lo hacemos bien y yo creo que es donde nosotros estamos enfocando y el crecimiento de dónde viene boca oreja estamos haciendo marketing táctico pero muy táctico estamos dando cuenta de que como no existimos educar al consumidor al usuario es muy costoso y en este momento lo estamos haciendo solo pregunta como el complementaria para los los cuatro cuáles son los métricos los indicadores que usan para saber si la plataforma está creciendo por ejemplo es la satisfacción del propio usuario pero mar si quieres añadir una cosa antes de contestar esto anterior que la complejidad no es estar sea captar oferta demanda obviamente es complejo pero la complejidad ya también reside en mantener un equilibrio de las dos cosas porque tú eres un marketplace captas oferta captas demanda te rompes la cabeza para poder adquirir ambos usuarios ambos lados pero pero es súper importante mantener equilibrio entre ambas cosas porque si no estás creando una frustración como dice joel con sus cocineros un 3% consiguen cerrar sus cenas pero qué pasa con los otros seguramente te están llamando diciendo oye qué pasa que no y por otro lado cuando te falta con la demanda entonces es súper importante estar todo el rato pendiente que es lo que necesitas incentivar en cada momento para no frustrar a tu comunidad porque además es una comunidad que es súper exigente sea muchísimo más que en un servicio tradicional porque como tenemos esta áurea de que esto parece que es muy punky pues pues como no tenemos que serlo todavía tienes que esforzarte mucho más y el usuario al estar conectados entre ellos lo que sabes te todavía requieren mayor un servicio de muchísima mayor calidad esto es un reto del día a día en cuanto a las métricas bueno métricas importantes para nosotros los usuarios tráfico transacciones muy similar a un e-commerce no creo que haya física nuclear aquí detrás repetición es una vez es una cosa para que alguien se prueba y ya está pero es para ser un parte de su hábito este es el reto bueno con inversores es bueno los inversores siempre piden las mismas métricas que eso es un tema también de las también de las empresas tradicionales transacciones nuevos usuarios y yo creo que también tenemos un reto como fundadores de esas empresas de marketplace y de comunidad que también añadieron que hay que son revelantes para nuestras plataformas y que quizás personas de fuera que ven todo tipo de negocio no no tienen en mente no los por ejemplo una cosa que nosotros traemos es la parte de de ratings de entre los usuarios guest hijos no actualmente tenemos 9,6 de rating sobre la plataforma que creo que nos ayuda porque como no hay transacción financiera creo que los usuarios se valoran muchísimo la experiencia porque además no han pagado no dicen ya no he pagado ya te vas tengo este nivel de experiencia es muy buena pero eso es un tema por ejemplo que al principio no no hablábamos con los inversores porque te traen en los capias que ellos tienen en mente yo creo que es importante que nosotros como plataformas vayamos también educando los intentando de educar o educando los sobre capias que son importantes para nuestros negocios bueno para nosotros son dos capias estamos solo empujados pedidos cantidad de pedidos y recurrencia y cuál es su relación con digamos empresas clásicas en transformación con empresas y comercio y con las plataformas de la economía colaborativa si tienen ya tienen ya tienen un acuerdo un partnership interesante con una de ellas por ejemplo yo pienso en amazon en tu caso en el caso de it with airbnb no sé cómo es la relación y bueno en tu caso los propios constructores de automóviles o unas empresas de seguro por ejemplo en nuestro caso el primer acercamiento ha sido de los comercios de la calle que de repente tiene una oportunidad y se han acercado a nosotros quieren saber más de nosotros cómo pueden ellos enviar directamente a sus clientes esto es directamente ha sido de los comercios a nosotros y de hecho estamos trabajando con muchísimos y en algunas cadenas me ha sido instigado por ellos sí que nosotros vemos muy importante y creemos que ofrecemos un valor importante al ecommerce hoy día el ecommerce es 24 48 el navidad acaba para el comercio 17 18 de diciembre con nadie se fía que va a llegar antes del 25 entonces es una oportunidad que nosotros tenemos no con todos los e-commerce amazon por ejemplo suele tener almacenes fuera de las ciudades es muy complicado pero también hay una tendencia de las grandes marketplace volverán a acercar la mercancía al cliente para mí eso es donde encajamos nosotros pero nosotros hemos pensado que con los restaurantes va a ser un poco de guerra y yo con un poco de esperanza pero no ha salido así ahora mismo estamos está saliendo que los cocineros en restaurantes quiere utilizar y como una manera creativa para probar nuevos menús probar nuevos conceptos entonces la relación está juntando una manera no hemos visto de principio utilizando la plataforma como una manera para expresar si ahora la estrella es el chef y no es el restaurante es una forma también de dar más visibilidad y conectar con un nuevo usuario que en un restaurante tradicional a lo mejor no tienes tan tanto contacto con usuario joven usuario que está metido en su móvil y entonces es una manera para expresar más creativo y también conectar con otro otro mercado y no me quieres contestar sobre el bien y el bien y bueno estamos haciendo pruebas de verdad en eeuu porque ellos han hecho una prueba hace un poco de tiempo de añadir este servicio y después un tiempo ha visto que es necesita cura mucho la experiencia y no es tan fácil de sacar fotos de un plato y ya eres un cocinero entonces yo creo que hay más posibilidad para hacer un vínculo colaboración nosotros pues evidentemente la confianza en las plataformas es muy importante pero queríamos poner una capa de seguridad y entonces ofrecer un seguro tanto para el viajero para él como el host durante en la transacción y nuestro business model se basa en un coste por noche para el viajero de 10 horas en el cual hemos negociado un acuerdo mundial con axa para cubrir cualquier problema durante la transacción tanto para el viajero por ejemplo un caso de cancelación como por ejemplo para para el host es muy interesante porque los seguros actualmente ven que su forma de tarificar y de vender seguro está cambiando completamente con el mundo digital porque van a ir sobre microseguros en el momento entonces para ellos es interesante también de estar en contacto con nuestras plataformas porque aunque quizás no es un negocio muy importante hoy en día sí que les da visibilidad sobre a dónde tienen que ir en el futuro al nivel tecnológico y al nivel de mercado y por ejemplo axa imagino que todas las empresas de seguro actualmente se están planteando cómo va a cambiar drásticamente su negocio tanto en los coches como en las transacciones en general entre piers y cómo pueden abordar sin maíz que es un patrocinio de wiser sobre todo en francia ha invertido 4 millones en uno de tus competidores y eso demuestra que los seguros van más allá de bueno que claro que quieren entender el mercado pero también se dan cuenta que hay oportunidades también de negocio lo que pasa es que una cosa es que los seguros hagan negocio con las plataformas la otra es que sean accionistas porque entonces tu libertad de acción en tu business model puede ser bastante impactado por tu actuar accionario pero eso bueno mañana estará maíz le preguntaremos qué piensan de esto para seguir un poco con el discurso de ya no él con los seguros como social car es un poco más viejo que my twin place hace cuatro años las compañías de seguros se ponían las manos en la cabeza diciendo que qué queréis hacer qué o sea no esto no es posible conseguimos una compañía que confiara en este servicio y que por y que hiciera un producto tailor made para esto pero hemos visto la evolución ha sido espectacular en cuanto a la mentalidad de este sector al año siguiente teníamos tres compañías que querían hacer lo mismo dos más hasta que finalmente tenemos un también un acuerdo con axa de un seguro muchísimo más muy mejorado al que teníamos al principio y hemos visto esta evolución de de mentalidad no ahora todos un poco la industria tradicional se quiere apuntar a la economía colaborativa porque bueno quiere ver qué es lo que necesita a la gente no sea cómo han cambiado estas necesidades y bueno él se habla del nano seguro unos conceptos innovadores que nosotros les podemos ofrecer ofrecer muchísima información sobre hacia dónde quieren ir ellos y en cuanto a los car makers que me preguntabas o el mismo renta car los sí también ha habido una evolución lógicamente no los fabricantes de coches yo cuando explicaba lo que hacíamos nos decían que o sea no no les gustaba no decían esto lo que vais a hacer es que se vendan menos coches que la flota de coches envejezca no 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 nos gusta pero sí que es cierto que en unos años ha cambiado y estamos en conversaciones con muchos de ellos pues porque ven que que es también su tecnología los el coche tiene que evolucionar y va a pasar por un coche compartido etcétera no y todo esto les interesa y el renta car que sería la competencia ya más directa en cuanto a servicio siempre nos ha visto y de hecho declaraciones de del líder europeo de renta car dicen que que nosotros al final lo que hacemos es fomentar los alquileres no o sea nos centramos pues en dejar de poseer vehículos para que la gente alquile y esto es una métrica que en social car hoy en día tenemos la gente que se da la de baja de los propietarios de coches que sean de baja de nuestra plataforma el 99 por ciento es porque venden su coche y sólo el 60 por ciento lo reponen si hay un 40 por ciento de gente que deja de tener coche entonces este usará un social car o usará otra marca tradicional en otro lugar donde sea y se esté disponible así que en good relations con todo el mundo tenemos tiempo para una o dos preguntas alguien tiene ok sí mi pregunta es para para joel porque igual que se ha declarado que tiene a sus colaboradores a los en recaderos como autónomos el modelo impositivo seguridad social ilegal de no no lo acabo de entender no 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 nos tengo oportunidad de explicar no pero si esto es un poco la experiencia que puede tener un restaurante pero a medida no con ese cariño y seguramente en casa del chef y yo tengo un restaurante es un es un supuesto y tengo unas obligaciones legales muy grandes tengo tener un baño accesible a personas handicapé tengo que tener mis empleados con tienen que hacer sus cursos de manipulador de alimentos tengo inspecciones sanitarias tengo que controlar muchísimo todo el tema sanitario por ejemplo en el tema del control de la cadena de frío estoy sujeto a unos convenios colectivos específicos tengo que tributar o como autónomo como sociedad esto en el modelo vuestro de todo esto como 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 nos empaqueta sí bueno primero no está abierto del público y debería ser un usuario y apunta a la comunidad y cuando entras la comunidad entiendes lo que es lo que es el producto las formas que hacemos las pruebas que hacemos el proceso para ser un cocinero no es tan fácil de sacar un foto de un plato y con tu precio y ya está tarda como entre dos y tres meses para ser cocinero y es una combinación de entrevista con la persona es en combinación con prueba de la comida del espacio de la experiencia y también es un poco de educación de lo que es una experiencia además de esto tenemos seguro para los invitados que va a las cenas entonces si cosas pasan ya hemos cubrido y este tardado como dos años para llegar a este seguro porque es tan complejo y a nivel de impuestos más que la mitad son autónomos y es una opción para ellos para elegir es como nosotros somos la plataforma y ellos son actores y no estamos diciendo la manera para gestionar su marca y su experiencia su oferta estamos haciendo la plataforma para ellos y cada uno utiliza en su manera hay algunos que hace una vez cada mes una vez cada dos meses otros que hace cuatro o cinco cenas cada semana es su manera de vivir y obviamente son autónomos sí pero perdón es que me has contestado parcialmente la pregunta no todo el tema de regulación esto es una actividad económica de restauración nos nos encantaría tener regulación de lo que es otro nivel otro producto que no es un restaurante es un restaurante en casa y entonces si existe ya regulaciones seguro sí pero entonces perdona entonces si no existe quiere decir que os que tenéis que acoger a la regulación de restauración que hay en estos momentos en cada país creo que es un poco diferente de un restaurante el producto entonces no cree que es igual de la regulación es que es que ese es este tema es el mismo para todas las plataformas empiezan siempre en una zona gris a nivel legal y siempre la la ley llega después de los nuevos usos el tema es 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 por una parte de su responsabilidad pero es incluso más la responsabilidad de los que hacen que la ley se cambie y se adapte a los nuevos usos la ley se puede puede adaptar y puede cambiar pero en estos momentos a mí me parece que esta actividad es ilegal no es ilegal bueno tenemos debate es zona gris hay debate tenemos en un rato la comida si vamos muy justos de tiempo si última si hola tengo una pregunta para Jean Noel has dicho que no hay ninguna ninguna transparencia de dinero en las relaciones de los clientes de los usuarios entonces de donde como si hay transfer si si no no perdona si bueno lo que hacemos nosotros es de donde perdona donde o sea como es nuestro modelo de negocio sobre todo al nivel del income side ok entonces nosotros lo que hacemos es tu alojas gente en tu casa ganas puntos vale y con esos puntos puedes reservar un alojamiento entonces entre los usuarios no hay ninguna transacción financiera nosotros facturamos 10 euros por noche al viajero para que incluye el seguro y nuestra intermediación entonces tú te vas una semana en París pues pagas 70 euros que es nuestro nuestro coste pero no pagas tu alojamiento a horas 90 por ciento normalmente de un coste del alojamiento vale o sea el coste es para el que viaja que él se aloja correcto sí tenemos tiempo para una o dos más preguntas gracias muy buenas es una pregunta en general para todos y la podéis contestar muy deprisa mejor y si no pues por tiempo el que pueda querría saber en vuestro caso como habéis empezado a dar los primeros pasos desde el punto de vista de la financiación si ha sido a pulmón habéis ido tirando incluso invirtiendo dinero vuestro para los primeros desarrollos y si alguno ha tenido la suerte de levantar seed capital o angel investing o lo que sea sobre una idea si pensáis que el hecho de ser una plataforma no potencialmente que crece increíblemente y demás ha sido un factor que ha ayudado a levantar esa financiación bueno nosotros empezamos bootstrapping o sea se financió fuimos los emprendedores que financiamos este este proyecto hasta que considerábamos que el modelo estaba aprobado no que funcionaba que las incidencias eran mínimas o sea todo el rum rum que se decía sobre lo que podía suceder aquí pues no pasaba y funcionaba el servicio ahí es cuando abrimos nuestra social cara a ronda de inversión y bueno con éxito cerramos una ronda a principios de este año y sí que es cierto que los inversores están cada vez más interesados en este tipo de plataformas pues por la escalabilidad que ofrece etc pero bueno también hay una parte importante de educación por nuestra parte hacia ellos para que los KPIs que te estén pidiendo no sean los de un e-commerce tradicional porque hay variables que hay que tener en cuenta pues nosotros desde luego es fundamental la inversión sobre todo el segmento que estamos que va a ser muy competitivo se ha hablado de Amazon puede ser un partner pero también en Estados Unidos ya han lanzado servicios muy parecidos al globo Google Express, Uber, Uber Rush seguro está a punto de llegar a España y nosotros tenemos que ir muy rápido para ello necesitamos nosotros arrancamos con Business Angels en enero con 140.000 de hecho los fundadores también financiamos parte de esta ronda y ahora está bueno hemos cerrado una ronda que bueno cerrado es decir pero supongo una ronda que tenemos en las próximas dos semanas que nos ayuda a seguir creciendo pero para nosotros es fundamental los inversores principió ahí principió a Angels y luego bueno inversores pero que pide un solo KPI que fue como el crecimiento en dólares y nosotros hemos entrado en la aceleradora de Telefónica Waira al principio luego hemos tenido Business Angels y Advisor que han entrado y que han invertido su dinero nosotros también hemos invertido y la financiación pública que creo que en España también es una ventaja para la startup a través de Enisa o EmprendeTour que es el ministerio del turismo y ahora estamos en la ronda de financiación Yo tenía una pregunta para ir un poco más allá del tema fiscal y legal y el tema es más como vosotros manejáis la relación con los gobiernos locales o el gobierno nacional o los diputados que pueden cambiar la ley y lo digo porque en Francia hubo muchísimos bueno muchísimos encuentros para que entiendan mejor cuál sería la legislación más digamos positiva para los que están disfrutando industrias pero también para las industrias existentes entonces mi pregunta es cuál es el grado de proactivismo de su parte para que haya cambio de ley o prefieren seguir en zona gris ¿cómo manejáis este tema? Bueno, más que seguir en zona gris yo creo que al menos estamos un poco alerta de que no acabar siendo prohibidos por una desinformación o sea pues estas actitudes esto es ilegal y hay que prohibirlo un momento vamos a contar lo que hacemos y vamos a tratar de encontrar un camino regulatorio o desregular lo otro que a lo mejor está demasiado regulado yo puedo decir que por suerte en Cataluña la Genetat ha hecho un esfuerzo en este sentido de abrir conversaciones con las plataformas con think tanks, con Wisher, etc. que aquí ha hecho un papel muy importante y bueno ha creado una comisión en el Parlamento y sí que se ha tratado de entender cada plataforma sus peculiaridades y sus necesidades regulatorias si es que las tiene pero al menos no caer en el prohibir porque no lo pone la ley y como no la pone la ley y la ley es para toda la vida pues yo creo que estamos muy enfocados en esto y a nivel nacional pues también ha habido un interés pero yo puedo decir que al menos Cataluña ha sido más proactiva en este campo Joel teniendo una masa crítica global ¿cómo hacéis para manejar este tema a nivel nacional? porque no sé si todo el mundo lo sabe pero hay como entre un 15% y un 20% de la gente que trabaja en Uber que hace relaciones públicas o bueno para que la ley sea a favor de Uber digamos Sí, bueno 20% de las empresas como dos personas entonces no tiene mucha fuerza pero básicamente vamos en el mundo de startup muy lento porque tenemos 500 cocineros por el mundo y estamos bajando este número más que escalando este número cada día y así vamos con mucho cuidado como aprobamos cada experiencia personalmente visitamos la casa, hacemos la prueba, hacemos las fotos entrevista, educación, onboarding, todo esto porque no existe ley y es un nuevo producto y hacemos como investigaciones en cada ciudad antes de empezar y en España hemos hecho tres investigaciones con abogados que no llegan claro los pasos para seguir, los pasos para cumplir, para ser legal entonces solo hacemos nuestro self regulación con muchas pruebas, con muchos como pasos y esperamos para este momento cuando llegue la regulación ¿Habéis tenido un problema hasta ahora? hasta ahora no, hasta ahora no hasta ahora no, no ha visitado porque existe este mundo de cofina en casa antes de ir, es solo la plataforma que organiza el mundo y de momento no, nada bueno gracias a los cuatro y seguimos con Alberto ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!